hola qué tal nuevamente amigos soy tefe con yo tefe 1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos ferrari ya tiene una nueva planta de producción porque de aquí saldrá su primer coche su primer automóvil totalmente eléctrico y bueno como sabemos va a ser la encargada de producir toda la línea de este tipo de vehículos del fabricante automotriz de maranello y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la marca automotriz italiana ferrari está de estreno y no se hace no se dice ya que haya lanzado el mercado un nuevo vehículo sino más bien porque acaba de inaugurar su nueva planta de producción en maranello y bueno como sabemos será un edificio arquitectónico a 25 metros de altura que mira por tanto por los trabajadores como por el medio ambiente desde que desde el que van a nacer todos los coches de la marca automotriz incluir todos los coches de la marca automotriz italiana incluidos aquellos con motor de combustión interna así como también híbridos y también el primer coche totalmente eléctrico del cabalino rampante y bueno el presidente italiano sergio matarella inauguró el reciente viernes unas instalaciones conocidas como y building debido a que se fueron diseñadas en base a la sostenibilidad y bueno como sabemos la marca automotriz italiana decidió integrar la producción de toda de toda la línea en un único edificio diseñado por el estudio de arquitectura amario su cine la arquitectics dotado para de más de tres mil paneles solares con una capacidad que tiene 1,3 megawatts y bueno como sabemos el plan de la firma automotriz de maranello pasa ya que su nueva planta producción funciona íntegramente íntegramente con energía renovable utilizando soluciones innovadoras para reutilizar la energía el agua de lluvia en el ciclo de producción y bueno construida al norte del campus de la de del campus de la marca de la marca automotriz italiana ferrari o sea precisamente en su cuartel central en maranello esta nueva planta de producción va a permitir a la firma automotriz del cabalino rampante incrementar su flexibilidad de la producción dado que al integrar toda la línea se van a poder reorganizar y reasignar de forma más eficiente cada una de las actividades de fabricación de las diferentes instalaciones y bueno pero no sólo se hay que hablar de producir coches sino también del desarrollo motores combustible interna y la fabricación de componentes eléctricos claves como la batería de alta tensión el eje y el motor eléctrico y bueno ferrari afirma que que la la formación y el bienestar de su empleado fueron dos pilares en el proyecto de un edificio que alberga una zona dedicada a lo primero y bueno en este sentido la marca automotriz italiana empezó a formar a los trabajadores de la nueva plan de la nueva línea de producción hace dos años como parte de un proceso que también incluye nuevos conocimientos en química debido a a la cada vez mayor electrificación de los automóviles y bueno en las instalaciones nos faltan robots colaborativos o gemelos digitales capaces de replicar cada uno de los cada uno de los capaces de replicar cada uno de los productos y procesos así como puestos de trabajo ergonómico zonas verdes y de relax relax confort acústico y visual con grandes dos iluminación natural y artificial todo ello con el propósito de garantizar la excelencia la excelencia de la atención al detalle y bueno nos sentimos honrados de contar con la presencia del presidente matarela en este acto de inauguración de un edificio que equilibra la visión de la persona como centro del entorno de trabajo con el respeto por el medio ambiente invertir en nuestro territorio es esencial para preparar con confianza el futuro de ferrari confirma nuestro compromiso con la excelencia con nuestro país eso señala el presidente de la de la marca automotriz domicilada maranelos a ferrari john elcan y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao no sí no no no